Ganda Shabots Esta vez les mostrare como Controlar el encendido y apagado de un pin Mediante arduino Y vamos a ver lo que vamos a necesitar Bueno Necesitamos tener arduino ya conectado En este caso es arduino 1 Vamos a usar La tierra GND Vamos a usar el pin 11 Bueno Vamos a usar un proto Tres cables Un led rojo y una resistencia De 220 ohms Se aprecian los colores Si quieres identificarlos al momento De conectarla Y comenzamos Lo que primero tenemos que hacer Es conectar el led Entonces Lo conectamos De una celda a otra Ah pero Hay que fijarnos que El anodo O la parte Que es positiva Es mas larga La patita Y el otro es el cátodo Que va a la tierra Entonces el anodo va Al voltaje O a la linea roja O a la linea roja Que indica El valor positivo Pero no vamos a usar la roja Si no vamos a usar arduino Que genera el voltaje Aquí Entonces hacemos ese puente Después Antes de que llegue A la carga positiva Se necesita Colocar la resistencia Entonces vamos a hacer un reacomod Este para que entre la resistencia Lo ponemos aquí Y Y la resistencia va en el cátodo Ya que en el cátodo es donde llega la energía Entonces Hacemos una conexión De este tipo Y quedó así Así se puede apreciar Después hacemos un puenteo Que vamos a conectar un cable A la tierra O GND Entonces Veamos como queda aquí en la tarjeta GND Que va a la linea de la tierra Queda así Entonces De la tierra tenemos que puentear El cátodo del LED A su linea Entonces queda así Entonces viene de aquí A la tierra Y Sigue la linea Seguimos la linea Amarillo Llega a su cátodo Pasa por el ánodo Pasa por la resistencia Y de la resistencia Necesitamos conectarlo al pin 11 Con la resistencia Con la resistencia al pin 11 Vean Entonces aquí en el programa Tenemos que configurarle aquí que va encendido el pin 11 Aquí igual al 11 Podemos reducir de un segundo a mitad de segundo o 500 milisegundos 500 milisegundos Y 500 Le damos modificar Le damos correr Y vemos como el circuito esta completo Si queremos aumentar la velocidad recuerden Que es modificar el tiempo de delay O tiempo de prendido o apagado Si le damos aquí ¿Qué? 60 Y aquí igual un 60 O podemos dejarlo en 500 Entonces el tiempo de encendido va a durar 60 Va a ser breve Y el tiempo de apagado va a durar 500 O mitad de segundo El tiempo de encendido es high o 1 El tiempo de apagado es 0 o 0 voltaje Entonces Lo que vamos a hacer es darle Verificar Y después subir Entonces primero verificamos Y después Subir Vemos que es como intermitente Esto a causa del tiempo de delay Que se genera en En la programación Y se carga en la tarjeta Si queremos ver Como es lo opuesto Aquí ponemos 500 Y aquí ponemos 60 Verificamos Y corremos En la tarjeta Entonces Aquí Queda prendido Aquí Dura apagado 60 Y prendido 500 milisegundos Bueno Es el primer paso Para avanzar en el proyecto Saludos desde México Shabbots